Bueno, mire ahí Don Juan, ahí está, sí, mírelo ahí. Ese es el libro que utilizan en la secundaria, en los diferentes niveles y módulos. Y resulta que su amigo Miguel Ventura tiene una gran cantidad de esos libros de módulos. Porque un hermano de él que era profesor, que murió recientemente, lo tenía. Entonces están disponibles para la persona que entienda que lo necesitan. Pueden pasar por la 16 de agosto, esquina Luperón, ahí en Intercambio Ventura, que están en la galería ahí a disposición de los ciudadanos que lo necesiten de manera grata. Miguel Ventura no quiere votarlo, sino regalarlo. Para que sean de utilidad aquellos estudiantes que pudiesen necesitar. Así que ahí está. Miguel Ventura, el banquero de los comunicadores. Marcos Martínez siempre sorprende. El banquero de los comunicadores, Miguel Ventura. Usted tiene que leer un nuevo libro, ya yo estoy casi en el final, que se llama Política para Adultos, de Mariano Rajot, el expresidente del gobierno de España. Tremendo libro, cuántos cuestionamientos. Yo estoy releyendo la diplomacia de Henry Kinziger, que tiene 1800 páginas, porque aquí hay gente que vive hablando de las cosas sin saberlo. El que no ha leído la diplomacia de Henry Kinziger no puede hablar del conflicto de Ucrania y Rusia. A propósito del conflicto de Ucrania y Rusia, el próximo lunes a las 10.30 de la mañana, en la Alianza Sibaeña, está el exgeneral Soto Jiménez dictando una conferencia sobre la problemática y el conflicto de Ucrania y Rusia. Creo sin el creo, que es la persona que más experiencia y que mejor explica ese conflicto, el general Soto Jiménez. Ya estaré en primera línea. Bueno. El lunes, 10.30, Alianza Sibaeña. Pasando revista Luna TV, canal 53, viernes 11 de marzo 2022. Un saludo muy especial para mi amigo Norberto Taveras, que está dando un seguimiento a Pasando Revista todos los días. Así que muchas gracias al amigo de muchos años, Norberto Taveras. Yo se lo envío a la dura ahí, a la que lo gobierna él, a Marexa, mi amiga del alma y de siempre. Movimiento político más. ¿Qué es eso? Por eso existía. ¿Qué es eso? Este es el nuevo movimiento político de Fidel Santana, Víctor Bretón y David Polanco. Definitivamente fuera del Frente Amplio y ya han creado este movimiento político más. Tienen actividades mañana a las 3 de la tarde, donde funcionó la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la 16 de agosto. ¿Y qué quiere decir más? Ahí tienen, esa es la escuela, el edificio de El Siria Pepín. ¿Qué quiere decir más? Ahí tienen actividades mañana a las 3 de la tarde. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa más? Porque usted dijo, eso existió por hace muchos años, eso existió por los años 82. Se llamaba Movimiento de Acción Social Cristiano, que fue un desprendimiento del Partido Revolucionario Social Cristiano, que encabezó Yuyo de Alexander y Caonabo Javier Castillo, Caíto. Y ese movimiento entonces, el más, que planteaba de candidato presidencial al ex-rector de la UNFU, Mejía Feliú, luego de vino e hizo una alianza con el Partido Reformista en el 82 y tanto Yuyo como Caonabo Javier Castillo fueron diputados en esa alianza. Posteriormente entonces ese movimiento fue el propulsor de la alianza entre el viejo Partido Revolucionario Social Cristiano y el Partido Reformista. Eso es el más. Pero más este de ahora es un movimiento de dos funcionarios nombrados y un funcionario electo. Es un movimiento político aliado al PRM, fundamentalmente al presidente Luis Abinader. Eso es para que en el 24 lo que le iba a tocar al Frente Amplio se lo den al más, porque no hay duda que Fidel Santana es una figura emblemática del Frente Amplio. Que dicho sea de paso, la base de sustentación de ese movimiento es el FALPO, porque los otros dos son FALPO y Fidel Santana es FALPO. Entonces ese grupo que le entregaron ahora el organismo de barata huelga del gobierno, que dignidad, qué sé yo qué, lo que era antes digna, que se le entregaron a uno de los fundadores de ese movimiento. Eso es para que a ellos les toque lo de ellos ahora. El Víctor Bretón con ese movimiento van a pedir que le den la sindicatura que tienen, Canca la Reina ya, Fidelio de Pradeo, un ministerio en el próximo gobierno. Eso es un movimiento para negociar electoralmente. No olvídese de eso. Ese es un movimiento político para negociar electoralmente el próximo 24. Pero que no hay nada que negociar, porque están dentro. Por bueno, para que le den. ¿Qué es lo que van a negociar? Que Fidel Santana se quede como embajador de Uruguay. No, no, ministro. Que David Polanco se quede como director de lo que era Comunidad Digna. Y que Víctor Bretón repita como candidato a director del Distrito Municipal de Canca la Reina. Lo que yo quisiera es que el MAS de Víctor Bretón y los otros, llevar una boleta a ver cuántos votos aportan en una alianza. Porque yo creo que en el 24 tiene que acabar ese eso. De que usted con tres votos, por hacer un voto, le den a usted todo lo que le dan. Lleven la boleta del MAS. Legalícenlo. A que no se atreven a legalizarlo. No sacan dos mil votos. Le va a pasar como le pasó a Julián Cerulli, que era una figura venerable. Y se lo creyó y lanzó una candidatura presidencial donde el Frente Amplio era el protagonista principal. ¿Y qué pasó? Tres votos que Julián decidió hasta salirse de la política. Lleven la boleta, lleven la boleta. Bueno, ya Guido Gómez Mazara anunció que tiene su equipo de abogados, que si el PRM ratifica el 18 de este mes, la realización de convención de delegados, Guido dice convención de empleados, que si la ratifican, entonces el Tribunal Superior Electoral es el que tiene que decidir sobre esta situación. Entonces, él no mencionó directamente el Tribunal Superior Electoral, pero anunció que los tribunales decidirán. Soy yo que estoy diciendo Tribunal Superior Electoral. No, pero cuando él dice los tribunales, es porque si usted acude al Tribunal Superior Electoral, usted tiene una instancia que es el Constitucional. Por eso es que dicen los tribunales. O parece que va a tocar varias instancias. Exacto. Guido es un peleador. No, no, porque recordemos que Guido dijo, cuando la aprobaron, la resolución de que sea por delegado, que eso no está aprobado todavía, pero me voy a detener aquí, voy a hacer una revelación. Pero dice que se aprobó en la Comisión Ejecutiva y que ahora va a la otra instancia, que es la que tiene que ratificar. Que es el Comité Directivo Nacional. Exacto. Simplemente la Comisión Ejecutiva la aprobó como una propuesta al órgano que debe decidir. Y es el 18 de octubre. Exactamente. Pero yo quiero decir varias cosas sobre eso. Guido dijo que eran los tribunales que esa resolución violaba preceptos constitucionales. Si es así, desde el punto de vista de Guido, es que vaya al Tribunal Constitucional. Por eso es que él dice los tribunales, y no especifica como usted, el electoral. Pero uno que conoce un ching de eso, y usted conoce de eso, entiende que eso es materia del Tribunal Electoral, aunque pudiera por otras razones ir al constitucional, pero donde primero va. Entonces yo le quiero decir a mi amigo, a mi hermano, Guido Gómez Mazara, comienza a redactar las instancias, que eso lo van a aprobar a unanimidad, a mano, levantada. Porque esa comisión política ejecutiva, que en un 90% de empleados, de ministros, directores generales, miembro consejo, etcétera, etcétera, también el comité directivo, es un comité de empleados de gobierno. Pero el que no es empleado, también, yo no lo quiero decir, pero que yo sé de eso. En el 79 hubo una convención para renovar la dirección del partido, y yo era encargado de organización, y el brazo armado político de Antonio Guzmán, en esta ciudad de Santiago, en la provincia. Habían 12 zonas, y nosotros ganamos 12. ¿Tú sabes cómo era? El listado de los delegados, que eran dos delegados por el comité de base, más los dirigentes zonales, que eran 12, 12 o 15, no recuerdo. ¿Tú sabes cómo era el listado? ¿Cuál es tan empleado? Esto, esto, esto. ¿Eso no es tan empleado? Llámelo. Vean los nombramientos de ustedes. O sea, el que no esté nombrado y sea delegado, va a ser nombrado. Entonces, eso se va a aprobar. yo creo que... Eso se va a aprobar ahora. Eso no está aprobado todavía. Yo creo que... Ni el reglamento está hecho. Deberían de auspiciar. Entonces, yo no sé... Deberían de auspiciar un diálogo, Marcos Martínez. Claro, claro. Porque es que... Yo estoy de acuerdo. La mayoría de esos funcionarios y altos dirigentes del PRM saben que Guido Gómez Mazara tiene razón. Lo que ocurre es que yo no observo condiciones para que un partido se meta en este momento en una convención de voto universal, directo, secreto, con toda la militancia, todas las bases. Yo no veo condiciones ahora. Hay que tener cuidado para tú también tratar los reclamos que está haciendo Guido Gómez Mazara. Porque el secretario de organización del PRM, del INE Ascensión, fue a los medios y dijo que se decidió hacer una convención de delegados porque la guerra entre Rusia y Ucrania. No puede ser. No puede ser. No, no. Y Anel Davas que dijo que era para ahorrar gasto porque una convención de voto universal secreto era muy costosa y que el PRM no tenía esos recursos. Hagan una argumentación política, invéntense una argumentación política para enfrentar a la realidad que en el día de ayer las redes sociales satanizaron al PRM. Yo soy de lo que creo y de lo que creo que eso lo van a probar. Oídese de eso. Y lo grande es que van a probar. Usted sabe también que la convención de delegados sea a todos los niveles zonas, región, distrito municipal, municipio y provincia. Y usted sabe que van también a aprobar que sea el voto libre levantando la mano porque también si es secreto hay un peligrito. Va a ser así. Ahora Rosa Santos espera que aprueben el reglamento y que la aprueben. Está convocando para el sábado a las 12 del día una reunión en la gobernación de los presidentes y secretarios generales de los municipios y distritos municipales para hablar de la convención. Por eso no es un hecho. Hay que esperar que el comité directivo la apruebe y hay que esperar los reglamentos para entonces que se nombre una comisión. ¿Usted cree que como presidenta provincial usted también es la que va a dirigir la convención? ¿Usted cree que ya se religió? ¿Usted cree que ya se religió porque es con voto de delegado? Eso no va a ser fácil. Aquí va a haber la presidenta provincial ¿cuál es el problema? Y la gobernación provincial un centro de operación política yo no le veo nada negativo a eso. La gobernación históricamente se ha utilizado para eso. ¿Y quién le dijo a usted que yo estoy criticando que haga la reunión a la gobernación? Esto está bien pero ella tiene que ejercer su función de presidenta de la gobernación. Ahora nunca ha reunido ese comité provincial nunca lo reunió desde el que le eligieron pero además el proceso de convención no lo dirigen los organismos se nombra una comisión para dirigirlo pero además eso no está aprobado todavía hay que esperar que eso vaya al comité directivo y lo apruebe y después los reglamentos. Pero es que hay una situación interna y es correcto que los que están alineados con esa posición como es Doña Rosa Sando empiecen rápido a hacer los amarres del lugar para garantizar para garantizar que la posición que ellos tienen se apure cómodamente. Ahora sí ella va a hacer una reunión para su reelección que aunque sea con delegado no le va a ver fácil oye que te lo dije hoy apúntalo ahí eso de que para evitar los líos que van a haber no son pocos los líos que van a haber tú verás lo excluido eso no va a ser fácil eso. Bien hay dos informaciones que yo quiero resaltar porque son muy positivas primero el ministro de agricultura Lindbergh Cruz se reunió con los productores arroceros del país los más poderosos y se acordó que el ministerio de agricultura iba a destinar unos 475 millones de pesos con el propósito de que los productores con ese apoyo de las autoridades no se vean obligados a aumentar los precios del arroz yo creo que eso es importantísimo y la segunda es que el ministro de interino y policía Chubasquez Chubasquez de Nagua fue senador de la provincia María Trida Sánchez en varias ocasiones ya recibió en su despacho a los ganaderos de la provincia María Trida Sánchez de Nagua por la alarma que existe y que nosotros comentamos aquí con el robo de las herices entonces en la tarde de ayer por eso que Marcos dice y yo también y el equipo aquí están los titulares aquí adelantamos las informaciones Chubasquez recibió rápidamente con el jefe de la policía Eduardo Alberto Ten a los representantes de los ganaderos de Nagua de la provincia de María Trida Sánchez eso es positivo ahora las acciones para evitar esos robos pero nada más lo de Nagua lo de San Francisco no estuvieron no, no eso es otra situación oh, eso es otra ahí hay más invasiones de terreno que robo de ganado eh, ¿cómo es? aló, aló aló comandante ajá, ajá no lo escucho comando ah sí, aquí a su orden señor ordene usted tiene al individuo lo tiene ya en su mano sí, sí señor está apresado pues dele para abajo eso es lo que tienen que hacer con los robos de ganado más que matar diez en la misma finca mátenlo mátenlo sin intercambio pam, pam, pam denle para abajo para que ajúe compadre y hay que decir algo en el robo de ganado que yo expliqué ayer aquí que no es de que vamos chachúa sube al camión no es de cuartizaje está participando un gran contingente de haitianos de haitianos las bandas de cuartizadoras de ganado están integradas por haitianos son los que cogen los los mulos enteros y se lo echan arriba y lo suben y son los que están en eso de haitianos y los haitianos han demostrado que no son guapos cuando aparezcan en una finca cinco o seis muertos ahí ahí en el escenario eso mi general denle para abajo eso es lo que hay que hacer olvídate de eso y los propios ganaderos lo que tienen que hacer es ronda de vigilancia y a los ladrones que encuentren en su propiedad ya ustedes saben cuál es el destino para ver si eso se reduce bueno ya casi concluyendo hay una información relacionada con el béisbol de las grandes ligas ya se pusieron de acuerdo el sindicato de peloteros y los dueños de equipos y la temporada empieza el 7 del mes de abril es decir prácticamente en unas semanas es una actividad que tiene una gran acogida una gran audiencia y sobre todo mueve que mueve millones y millones de pesos en la república dominicana hay que decir hay que decir que ese sindicato de peloteros le bajó la bandera a los dueños tuvieron que ceder en muchos aspectos se habla de que en ese acuerdo es probable que hayan juegos en república dominicana de la grande liga pero ese sindicato le bajó la mantuvo la mantuvo hasta que no logró todo lo que quería pero logró sustancialmente lo que quería ya al final de pasando revista de este viernes tengo la información me llegó ahí que ya el diputado Fausto Domínguez se está tomando un ligero desayuno en Bonao para preparar los ánimos porque hoy es la vista de él allá en la suprema y por último Juan ahí está el personaje de la semana ese personaje de la semana Juan ese muchachito es el personaje de la semana ese legisladorcito como le quieran decir ah que hijo leoneno removió las opiniones públicas con un proyectico ahí una cosita y puso a las mujeres de este país a que lo vieran a que quien es no hay una mujer en este país pobre rica de clase media prieta bonita fea que nos dijera como que hizo eso porque tocó un problema medular no de las mujeres pobres de este país no de las niñas pobres no de la mujer porque a la que más rica que tiene la taballa sanitaria es por montón y almacena en su casa y que tiene tarjeta para comprarla lo vio y dijo como porque es un tema sensible no solamente con la mujer sino con la familia por eso pasando revista y su producción entiende que ese es el personaje de la semana Omar Fernández bueno esa es la grandeza de pasando revista pasando revista es grande en lo que tiene que ver y porque la grandeza no porque nosotros nos reparamos en intereses porque por ejemplo con esa propuesta lo esencial es la propuesta claro y entonces he visto algunos comentaristas que hacen más hincapié en el proponente no y se oponen por el proponente claro claro no 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 eso no es periodismo no eso no es comunicación no como dice Marco es un tema sensible que impacta a un amplísimo sector de la sociedad yo he visto gente la ministra de la mujer Mayra Jiménez tuvo una intervención defendiendo abiertamente esa propuesta adiós pero venga acá y la feminista de este país pero entonces somos esquinos pero por qué el bloque del PRM no lo hizo por qué Fausto Domínguez en vez de estar buscando pedazos de tierra en Luperón no lo hizo él lo hizo tuvo la visión por qué el hijo de Lionel por qué de la fuerza del pueblo no 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 seamos mezquinos ese muchacho ha demostrado lo digo yo con calidad y estoy en disposición de que Juan Bonilla un día elaboremos ese tema y lo traemos el único hijo de un expresidente que ha demostrado interés político y trascendencia ni lo de Antonio Guzmán ni lo de Jacobo Magluta bueno edición número 10 ya está bien Marcos Martínez José Fran es de Peña Gómez el otro creo que Omar y él son los más trascendentes descendientes de líderes primarios lo de Balaguer se volvió un disparate buen fin de semana Marcos Martínez bueno voy para la capital una diligencia a ver si vengo el sábado con un dinerito que necesito le voy a hacer un cuento un día de esto que me pasó en un banco bueno pasando revistas regresa el lunes a las 6.30 de la mañana que apertura Leina Tolentino luego a las 7 le damos continuidad a la primera plana de la mañana Juan Bonilla y un servidor de ustedes Marcos Martínez la producción es de Bemar Televisión segunda semana consecutiva de pasando revistas y ya estamos colocados al más alto nivel de la televisión santiaguense buen fin de semana buen reto del día y continúen con la programación de Luna TV canal 53 el canal de los campeones de la televisión son los países y ya estamos regiones y ya estamos perdidos a todos de la televisión ¡Gracias!